Muy buenos días a todos mis amiguitos de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Bienvenidos a estos, sus cuentos del abuelo. Ay, pensaba yo, amiguitos, que qué reconfortante es estar un domingo reunidos en familia, contándonos historias, desayunando juntitos, almorzando, jugando, hablando, bueno, pasándola delicioso, amiguitos. Y recordaba que hay momentos donde es importante que nos demos palabras de aliento, palabras que reconfortan, palabras que alegran, que nos llenan de felicidad, que nos llenan de alegría. Eso es precisamente lo que encontré en uno de estos nuestros amigos los libros. Y es este hermoso cuento que traigo para el día de hoy, amiguitos, que se llama Si tienes un Papá Mago, de Gabriela Kesserman, ilustraciones de AVI, ediciones SM de la colección Barco de Vapor. Cuentan, amiguitos, esta historia que había un niño pequeñito, aquí en una ciudad, donde todo el día dejaba su sueño a medias. Sí, se levantaba temprano, brincaba de la cama, los muebles, de los muebles a toda parte. Se vestía deprisa. Sí, a veces se equivocaba y se colocaba una media de un color y otra de otra, pero bueno. Chiqui hacía ni más ni menos los mismos todos los días, porque así se llamaba él. Y entonces, cuando tienes un Papá Mago, amiguito, entonces no debes dejarlo esperando la entrada de la puerta, porque su Papá siempre lo acompañaba a la puerta y le daba unas palabras mágicas, hermosas, que Chiqui guardaba en el bolsillo secreto que tenía en su corazón. Y le guiñaba el ojo al Papá y se iba feliz para el colegio. De camino al colegio, encontraba a un amigo que se llamaba Mijito. Y como Mijito, su mamá también lo acompañaba a la puerta, pero como no era maga, sino dentista, ahí le daba palabras dentales. Mijito, mucho cuidado, mucho cuidado. No, vas a cepillarte, tú vas a cepillarte. Antes de comer, después de comer, entre las comidas, hasta masticando. Y entonces él se ponía una cara de dolor de vuelas tremendo. Y la mamá le entregaba un cepillo de dientes morado, uno azul y uno amarillo. Y una calcomanía que decía, los chicles son un asco. Y una gorra que decía acá en un letrero grandísimo, superfluor al ataque. Ay, Mijito, salía con esa cara de dolor de vuelas. Y Chiqui lo miraba y se colocaba la mano aquí en el bolsillo secreto del corazón y soltaba una carcajada que lo contagiaba. Y así lo malo no era tan malo. Y seguían camino al colegio. Cruzando la esquina, se encontraban con la casa de nenita linda, y que también el papá la acompañaba a la puerta. Pero como el papá de nenita linda no era mago, sino que era un guardia de tránsito, no le daba palabras mágicas, le daba palabras de tránsito. Nenita linda, cuando vayas a cruzar la calle, miras para arriba, miras para abajo, miras para un lado, miras para el otro, miras adelante, miras para atrás. Ay, mi madre y de los amiguitos. Y le entregaba una mochila así grandota, un maletín. Y en ese maletín tenía luces rojas que prendían y apagaban. Tenía hasta una bocina, pa, pa, hacía la bocina cada que ella la apretaba. Y tenía también, amiguitos, un retrovisor pequeño. Y le entregaba un pito que avisaba cada que ella iba a cruzar la calle. Ay, este chiqui la miraba y se sonreía. Y ella lo miraba con cara de semáforo dañado. Pero bueno, chiqui la cogía la mano y se sonreía. Y así lo malo no parecía tan malo. Seguían de camino y a una cuadra más arriba encontraban a campeón. El papá de campeón también lo acompañaba hacia la puerta. Pero como el papá de campeón no era mago, sino corredor atlético, entonces resulta, mis queridos amigos, que no le daba palabras mágicas. Le daba palabras rápidas. Campeón, vuelve, dale prisa, te va a coger la tarde, sube para allá, vente para acá. Sal rápido de aquí, tira. Adiós, adiós, adiós. Esas eran todas las palabras que le decía. Y cuando se iba a ir, le entregaba una medalla que colgaba aquí. Así, grandísima, amiguitos, se colgaba el pecho y decía, soy el mejor, después de mi papá. Y entonces Chiqui lo miraba y se sonreía. Y entonces campeón lo miraba a Chiqui con cara de carrera perdida. Ah, pero aún así, Chiqui le daba un abrazo y se iba a él. Contento con ellos para el colegio, así lo malo no parecía tan malo. Por último, llegaban a una casa grandísima donde había unos enanitos de cerámica por todo el patio. Y era la casa de mi hijito. Pero como mi hijito no tenía papá mago, sino que sus papás eran ricos, ellos los acompañaban a la puerta. Y no le daban palabras mágicas. Bueno, ole, en verdad, no le daban ninguna palabra porque ellos creían que ella ya tenía todo. Mi hijito salía con cara de banco asaltado. Chiqui la miraba y entonces la miró hacia ella. Ah, pero le dio la mano. Y ya lo malo no parecía tan malo. Y se iba. Llegaron al colegio. Y una vez en el colegio, amiguitos, resulta que cuando salieron al descanso, todos se hicieron alrededor de Chiqui. Y se hacían una pregunta. A ver, a ver, Chiqui, ¿tú por qué no tienes cara de conejo, de esos conejos de mago? ¿Ah? ¿O por qué no llegas con la cara así torcida como la de una carta? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuáles son esas palabras mágicas que te da tu papá? Y empezaron a hablar entre ellos. ¿Será que le dice, Magichiqui, toma estas palabras mágicas para que te... Vaya un magiría estupendo. O Magichiqui, mira, ahí empezaron a hablar. Y bobada, 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 viene. Ay, pasaron una tarde, un día bobísimo. Pero como hablar de tanta bobada de hambre, entonces Chiqui se fue para su casa. Y cada uno, cuando ellos quedaron, que vieron que se fue Chiqui, quedaron en una estrategia. Sí, dijeron, mañana nos levantamos todos temprano y nos vamos primero donde Chiqui. Así nos damos cuenta cuáles son las palabras mágicas que le dice el papá. Ah, al otro día todas se levantaron muy temprano y se escabulleron, se fueron de la casa sin decirle a nadie. Y llegaron a la casa donde estaba Chiqui. Y se hicieron detrás de la puerta de entrada, detrás de unos arbustos a esperar a que salieran. Y luego, salió el papá con Chiqui, el papá mago. Y allí, el papá cogió a Chiqui y lo levantó y le dio unas volteretas en el aire, un beso y le dijo, Chiqui, te quiero mucho, que tengas un feliz día. Y allí, ellos vieron como una cantidad de estrellitas de colores salieron y salieron y se esparcieron y se esparcieron por el aire. Y una a una fueron entrando a ese bolsillo secreto que tenían guardado Chiqui en el corazón. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ay, amiguitos, lo importante, lo importante de las buenas palabras, palabras de amor, palabras, papitos, denle palabras de amor a sus hijitos. Ámenlos, respeten y los quiérense mucho. Ese es mi consejo de hoy en los cuentos del abuelo. Bueno, amiguitos, espero les hayan gustado los cuentos de este fin de semana. Y nos vemos el próximo fin de semana en estos, los cuentos del abuelo. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, amiguitos. Hasta pronto. ¡Gracias!